Hola Yauro, soy el Arteta y vamos a ver un vídeo un poco diferente a lo que solemos ver habitualmente. Hoy vamos a hablar de proyectos que están acabando o que están casi acabados, como pueden ser el aguacate, el nopal, el crochness de Japón, como pueden ser acodos, como pueden ser otro tipo de cultivos que hemos tenido en el Arteta y siempre solemos mostrar cómo se hacen pero nunca cómo acaban. Así que Yauro, como ya sabéis, yo soy Busy y esto es el Arteta de Busy y sin más, ¡comenzamos! Bueno, pues como os he hecho en la intro, siempre solemos hablar de cómo hacer los cultivos o cómo hacer esto o cómo hacer lo otro, pero hoy quería enseñaros un vídeo de cómo van algunos de los cultivos que he sido enseñando durante diferentes vídeos, como pueden ser el nopal, los aguacates, los crochness de Japón, en este caso no puse cómo se hizo este cultivo que fue la cúrcuma, pero sí que hice el jengibre, son cultivos muy parecidos, el acodo limonero y una poda a un cítrico y también los nuevos proyectos que son los semilleros. Así que voy a pasar explicándoos poco a poco cómo están surgiendo y cómo van progresando estos cultivos y lo iréis viendo vosotros mismos. Así que Yauros, ¡vamos a ello! Bueno, pues el primero que vamos a ver es quizás uno de los vídeos que más demanda haya tenido en el canal, es el de cómo hacer un acodo al limonero. Este es el acodo al limonero que hicisteis. Podéis ver que es la misma rama, tiene la forma en I, yo lo he ido podando para darle una forma más o menos bonita y que no sea una pelota. Y como veis, se ven unas gotas, pero es porque está lloviendo, como veis, al pasar los dedos se van. Y tiene muy buena pinta, ha tirado brotes nuevos, me llegó a tirar flores y casi cuajó un fruto, pero no he llevado a cajar, pero bueno, no pasa nada, era muy pequeño. Aunque, como ya os dije en el vídeo, los acodos tiran fruto a la misma vez que el árbol del que lo cortamos, ya que es una extensión del árbol y no es una planta nueva. Así que seguramente esta próxima floración dará mucha más flor, porque tiene mucha más rama y a lo mejor tenemos algún limoncito. Otro de los proyectos que tenemos en el canal era la poda de un cítrico, en este caso era un caviar cítrico, que lo tuvimos que podar mucho porque se quedó muy feo, que ya sabéis que cuando los árboles vienen de los viveros, como yo les digo, son árboles drogadictos, están muy acostumbrados a estar extremadamente abonados por sustancias que no son naturales, como es lo que yo uso en el canal, y el árbol lo pasó muy mal. Como podéis ver, después de hacerle una poda quirrítica, el árbol ha rebrotado muy bien. También es que tener en cuenta también, si veis que tiene un aspecto muy arbustivo, que el caviar cítrico es mucho más arbustivo y tiene unos espinos más grandes que lo que suele ser el limonero, ya que es un árbol, que su procedencia es muy arbustiva, ya que se defiende mucho de los animales con las espinas, y de ahí que tenga esta apariencia. Como veis, aquí tiró flor, y ahí está tirando flor, y está tirando nuevas flores, por lo que de aquí a poco este árbol está totalmente recuperado. Como os digo, esto fue la poda de los cítricos, y hablamos de la poda radical, o la poda de rejuvenecimiento. Bueno, otro de los proyectos que hicimos en el canal fue cómo plantar rizomas. En el canal puse cómo plantar jengibre, en este caso es la planta de la cúrcuma. Como veis, ya está llegando al final de su vida, está empezando a amarillear las hojas, y dentro de poco tendremos que sacar los rizomas que nos haya creado, o los podemos dejar y el año que viene volverán a rebrotar. Pero en este caso yo los plantee para utilizar en casa, y seleccionaré los más pequeñitos para plantarlos para el año que viene. Como veis, la planta está muy bien, ha crecido súper bien, y el proyecto ya está casi acabado. Os lo voy a enseñar un poquito más de cerca para que veáis cómo están los rizomas y están bastante extendidos en lo que es la maceta. Cuando haga la recolecta, haré un vídeo para enseñaros, pero mirad. Deciros que esto no era así de grande, era mucho más pequeño. Aquí tenemos otro, que este es el antiguo. Este ya está suelto. Este es limpiarlo, o bien lo podemos separar y hacer rizomas de uno, o dejarlo a sí mismo y plantarlo. Ya os puse en el vídeo cómo sacar muy fácilmente las raíces y lo fácil que es el cultivo. Así que animaros. Bueno, todos los proyectos que vimos en el canal fueron los crones de Japón, o alcachofa, ¿vale? Que era una especie de tubérculo, que tenía forma de gusanito, ¿vale? Que el vídeo no se vio mucho, porque quizás no es un cultivo que la gente lo suele buscar mucho, pero es un cultivo muy curioso y que produce mucho. Lo plantee tanto en el huerto, en un bancal de uno por uno, como en una maceta. Y como veis, desarrolla muy bien y es muy parecido a lo que es la menta, aunque no tiene nada que ver, ¿vale? Porque ni tiene olor, ni nada. No produce olor. Ahora estoy viendo que está generando unas florecitas, que me gustaría ver si tienen semilla, o probar o intentar sacar el crones de Japón desde semilla, en vez de hacerlo por tubérculo. Y me gustaría enseñaros un poquito, si puede ser, y consigo sacarlo, si se puede ver alguna zona de crecimiento del crones. Bueno, aún no se ve mucho, no se ha llegado a formar aún, aún le quedan un par de meses. A lo mejor por dentro sí que están formados, pero como veis, la verdad es que genera mucha raíz. Así que esto, una vez la planta se haya muerto, lo único que tenemos que hacer es romper la cepa y ver todos los crones que hemos sacado de una maceta. Al igual que os enseñaré, el cultivo que sacaré de un metro por un metro de este cultivo. Otro de los cultivos que os enseñé era a cómo hacer esquejes a raíz de las orejas, ¿vale?, del nopal o de la chumbera, ¿vale? Este tendrá más o menos un mes, y como veis, que luego os lo enseñaré más de cerca, ya ha empezado a sacarme los brotes. Así que eso quiere decir que la planta ha comenzado a tirar raíces, se encuentra cómoda en el sitio que está, y esto crecerá muy rápido. A partir de ahora que ya tenemos lo que es la nueva planta creciendo, ya podemos regarlo. Ha estado hasta ahora sin regarse aproximadamente 25-30 días. Ahora es el momento de regarlo y de ir aportándole a esta planta humedad suficiente para que desarrolle mucho. Lo que podemos hacer también es, una vez haya crecido, trasplantarla al suelo o a una maceta más grande, siempre mirando dónde lo queremos tener. Yo en mi caso dejaré uno en maceta, porque en casa quiero tener uno, y cortaré otros para tener en el huerto una zona de esta planta tan fabulosa, que como ya os dije en el vídeo, es una de las 50 alimentos del futuro. Y casi por último, no podía olvidarme de los aguacates. Como ya sabéis, en el canal tenemos un método que es olvidar los palillos y germina los aguacates o el hueso de aguacate de una forma diferente y mucho más efectiva. Ya os expliqué cómo se hacía. Para los que no lo habéis visto, miradlo en mi canal. Es muy sencillo y os aseguro que ahorramos muchísimo tiempo en diferencia o en comparación con el método de los palillos. Y como veis, las plantas crecen muy bien. Estas plantas las tengo al sol. Como veis, están muy verdes. Estas semillas son de huesos de plantas de aquí de la zona, por lo que están habituadas. Y las voy a dejar crecer a ver si por alguna de aquellas, estas dos semillas sí que me van a dar fruto. Si no me dieran fruto, como ya os dije, se le hará un injerto. Pero en teoría, la base es de unos huesos que están aclimatados a mi zona. A temperaturas altas y a fríos que pueden oscilar entre los menos 3 y los 5 grados. De momento, como os digo, mi experiencia en verano es muy buena ya que la hoja en ningún momento ha llegado a amarillear. Tenemos alguna hojita quemada, pero son de las primeras. Pero como veis, está brotando y tiene muy buena forma. Así que, Yauro, si no habéis visto este vídeo, os recomiendo que lo veáis. Y por último, como veis, ya estamos trabajando en los nuevos proyectos en la Horteta. Como veis y como sabéis, tanto en el hemisferio norte, en pocos días vamos a comenzar el otoño, y en el hemisferio sur vais a comenzar la primavera. Así que los que no habéis comenzado a hacer semilleros, ahora es el momento exacto para comenzar a hacerlos. O bien un poquito antes o un poquito después. Pero no, o los dejéis más para adelante, porque seguramente al final los cultivos no saldrán bien. También os recomiendo que a la hora de hacer un semillero, seguir unos pasos. Más adelante os enseñaré un vídeo de cómo hacer los semilleros de forma habitual, como es este, y de un método que me encanta, que es con el Soil Blocker. Que es un método en el cual no usamos ningún residuo, y el recipiente de la caja, de la semilla, se hace con la misma tierra. Y os enseñaré cómo hacerlo y veréis que es súper sencillo y súper efectivo. De hecho, yo este verano ya he plantado muchas plantas así y no sufren nada. Bueno, pues como veis, en la horteta no solo enseñamos el cómo se hace, sino también cómo van evolucionando los cultivos, que para mí es primordial, para que no penséis que simplemente hago el cultivo y lo tiro a la basura. Como veis, aquí hacemos una continuación, seguimos con los vídeos, vamos evolucionando los proyectos, y vamos enseñando el resultado verdadero. Y ya vamos a hablar un poquito de lo que va a ser la nueva temporada. Aquí, en el hemisferio norte, vamos a comenzar con el otoño-invierno. Eso significa que comenzamos nueva temporada en la horteta de Bussi. Otro año más, junto a vosotros, siempre y cuando vosotros queráis, por supuesto. Y este año está llena de nuevas sorpresas, siempre y cuando nos dejen las cositas. ¿Vale? Vamos a iniciar el tema del Walipimi en el huerto. Vamos a comenzar con la construcción del Walipimi, vamos a poner lo que van a ser los pilares, y vamos a hacer un proyecto muy chulo. También, como habéis visto, la gente que seguís el canal por medio de la pestaña Comunidad, también vamos a tener una colmena, vamos a ver cómo se monta, vamos a ver cómo introducimos las abejas en ella, y cómo tenemos una continuación de las abejas en el huerto. Os digo que es muy importante el tema de los animalitos, insectos polinizadores, y más aún, tener, si podéis, una colmena en vuestro huerto o bosque de alimentos. También vamos a seguir haciendo cultivos, vamos a seguir probando cositas, vamos a seguir con las gallinas, vamos a seguir haciendo muchas cosas, así que no os perdáis el canal en este año, que os vais a llevar muchas sorpresas, y de seguro os va a gustar. Bueno, no sé si se aprecia en el vídeo, pero está comenzando a llover, cosa rara, porque ya hemos un montón de tiempos de llover, y justo es poner a grabar y llover. Así que, como os digo, no os perdáis las novedades en la horceta de Buzzi. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final del vídeo. Como siempre os digo, si el vídeo os ha gustado, dadle un like. Si os ha gustado y no estáis suscritos, suscribiros, que es gratis. No os va a costar un euro, ni un céntimo. Y además, si activáis la campanita, recibiréis todas las notificaciones del canal. Y como siempre os digo, compartir. Porque compartiendo, el canal crece. Así que ya euros, sin más, ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!